y aquella oferta que se adapte más al entorno. Por lo tanto, el pliego es el documento más importante de este camino, donde el objetivo principal, quiero repetir, serán favorecer aquellas ofertas que respeten y favorezcan la actividad del mercado municipal y la adaptación del edificio al entorno. En definitiva, es evidente que los mercados tradicionales tienen muchas dificultades para subsistir. ¿Qué es lo que pretendemos? O lo que hemos pretendido, apoyarnos en el estudio realizado por una empresa con mucha experiencia en el sector y además por los ejemplos que tenemos al lado, como hemos dicho, el mercado de Málaga y la idea del P4. Para aprovechar esa documentación y esa información y crear una documentación y un trámite que favorezca y que dé la mayor garantía adhesiva. Si se aprueba esta tarde estos documentos, lo inmediato será centrarnos en el pliego. Un pliego que, como decimos, tendrá que apoyar claramente al mercado tradicional. Y para ello, y por concluir, de aquí invitamos a todos los grupos políticos que están en este pleno a que aporten aquellas ideas y propuestas más interesantes para que ese pliego sea el mejor pliego posible para tener el mejor mercado posible de la mañana. Muchas gracias. Bueno, pues en respuesta a las declaraciones que ha revisado en prensa el compañero Sergio García y siempre desde el respeto y el cariño que sabe que le tengo, quiero decirle que con el paso de los años nuestra memoria va fallando y se va haciendo selectiva. Y quizás nos recuerde que en la legislatura pasada, la legislatura de 2011-2015, cuando se inició el problema del mercado municipal y se presentó, fue su partido, el Partido Socialista, el que dio el gobierno a la señora Herrera, al Partido Popular. Y no solo le dieron el gobierno, sino que, además, dieron su apoyo y respaldo los cuatro años de legislatura. En manos de su partido, del Partido Socialista, podía haber estado, dar solución al mercado municipal, porque la continuidad del gobierno de la señora Herrera dependía de ustedes, del Partido Socialista. Sin embargo, pudieron hacerlo y no lo hicieron. Es cierto que en la pasada legislatura tuve una participación activa en el tema del mercado. Y tanto yo como el grupo al que pertenecía informamos, por activa y por pasiva, de la posibilidad de que alguna de las empresas que visitaran para quedarse con el proyecto del mercado, conllevaran la instalación de un supermercado o una gran superficie. Es decir, que llegadas las elecciones municipales del 2015, nadie podía decir que no sabía o que no había escuchado la posibilidad de la instalación de un supermercado o una gran superficie en el mercado municipal. Aún así, ya saben cuáles fueron los más resultados electorales. Usted, señor García, y su partido perdieron un concejal. Tuvieron los peores resultados del Partido Socialista en este municipio. Y el grupo al que yo pertenecía estuvimos a punto de perder otro. En cambio, la señora Herrera se vio refrendada por una amplia mayoría, con lo cual entiendo que los ciudadanos consideraron que nuestra postura era equivocada y la del Partido Popular y la señora Herrera la acertaron. En este asunto todos tenemos responsabilidad. De modo que si somos capaces de ir dando pasos encaminados a dar solución al grave problema del mercado municipal, no será un logro de este Gobierno ni de la señora Herrera. Será un logro de todos y para todos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Señor Tejero. Bueno, después de escuchar atentamente las intervenciones, no dejo de sorprendernos. Resulta que ahora nos encontramos aquí unos grupos defendiendo lo público, lo cual me encanta y siempre es el momento de verificar. ¿O es que detrás de los temas del mercado, en vez del bien público, el bien del pueblo, lo que hay son réditos electorales? Y dependiendo de lo que toque amigo o de poder decir, porque si tanto no interesa el bien público, no se privatizarían nuestros municipios y los servicios públicos, que están privatizados en un porcentaje altísimo. y siempre nos vemos solos defendiendo que no se privatice. Pero bueno, sí, al tiempo estamos de que se empiece a cambiar, por lo cual, yo personalmente, Izquierda Unida, nos sentiríamos muy satisfechos de ese cambio de actitud en defensa de los públicos. Prefiriéndome al mercado, dije al principio que siempre hemos adoptado, en igualdad o precio aproximado, de hacer lo nuevo, porque entendemos que además se elija ese sitio, o el que sea, el entorno no se puede mejorar, pero ese es un sitio público en el centro del pueblo y que creemos que hay que defender. Ya he explicado antes que el modelo de Izquierda Unida es el sitio de mercado tradicional y por tanto es un sitio además de encuentro, es un sitio cultural. Que Mercasa haya hecho el estudio, magnífico, pero en lo que discrepamos con Mercasa es que la única solución de financiación haya sido la del supermercado. Hay una puertecita que se queda abierta ya que en el informe técnico del arquitecto municipal dice que el anteproyecto tiene que contemplarse como vinculante a los siguientes aspectos. Relata los aspectos que tiene que haber de plazas de aparcamiento, de dos bajos bajos resantes, de la ubicación en la planta primera de los puestos del mercado adicional, de que los precios no se pueden aumentar, etcétera, etcétera, pero no habla nada de supermercado. Con lo cual entendemos que en la parte de exposición pública, porque supongo que lo van a probar por la mayoría, salga exposición pública, se podrán hacer propuestas de cambio de financiación. Es obvio, si en vez de tanta obra, se hacen en la obra, será más barato, y si la concesión del aparcamiento se hace, para nosotros sería una satisfacción que no hubiera esa privatización para 40 años, porque es que es perder el control de ese edificio por 40 años. Indistintamente, bueno, a lo mejor este equipo de gobierno que le toque meterle mano a esta historia, ahora ya se vigila las calidades de la obra, echarse una obra que hubo la que hacía el movimiento en el castillo, que dure por lo menos algunos años más de la concesión, pero hasta ahora creo que no ha sido así. Entendemos que el tema del mercado tiene que tener una financiación pública, si es estatal, aunque el Ministerio ya no tiene competencias sobre los mercados de abasto, pero si puede tenerla, pues nos parecería que sería la solución. Y, por tanto, mientras sea la única alternativa de financiación la del supermercado, el voto de Izquierda Unida será que no. Y ya nos gustaría que se hubieran abierto projuezas de ideas, inclusive del modelo de financiación o del tipo de mercado. Yo no voy a entrar en disquisiciones de cuánta gente pasa más, cuánta gente pasa menos. Los modelos de consumo obviamente están cambiando y no sé qué va a pasar de aquí a... no, a 40, ni a 20, ni a 10. Parece que en Estados Unidos el engendro del capitalismo y del modelo de consumo enloquecido ya están cerrando las grandes superficies. Porque hay una cosa por ahí que se llama Amazon que se lo están comiendo. Bueno, vamos a ver los que muran estos que hay aquí. Lo que sí tenemos claro de Izquierda Unida es que el dueño del Mercadona, del líder, del día, del que sea, no vive en Almuñeca ni deja sus beneficios en Almuñeca. Y que el pequeño comercio sostiene un tejido social que entendemos que hay que mantenerlo. Por tanto, defendemos el mercado, defendemos el mercado tradicional y nos gustaría que se pudieran encontrar otros días o otros modelos de financiación que no fuera la privatización. Por lo pronto voy a reivinar a la gente a la familia. Muchas gracias. Las intervenciones, señor... Gracias, señora presidenta. Vamos a ver si yo soy capaz de transmitir lo que pienso y lo que siento. Bueno, la verdad que el tema que nos trae es un tema pues difícil, difícil de resolver. No se pudo resolver en la legislatura anterior ni en la anterior tampoco se pudo resolver. Hablamos de privatizaciones. Cuando surge el problema del mercado yo me reúno con el hermano García Motrín, ellos decían que estaban perdiendo 11.000 euros mensuales en la explotación. Se había privatizado el parking del mercado y además tenían que hacer una obra. Desde mi punto de vista el estudio de viabilidad anterior a ese que se ha pedido tanto el estudio económico financiero anterior para que se echara al anterior concesionario que había un concesionario en el parking del mercado y se lo cogieran los hermanos García Motrín que curiosamente pagaron el CAN con unos 3 millones de euros en facturas que tenían pendientes de cobrar y que lógicamente señor querido amigo Sergio hay que pagárselo. Es que eso es una cosa que está ahí que había que pagárselo porque entre otras cosas los hermanos García Motrín se iban a ir sí o sí de alguna manera porque no le era rentable la explotación del parking. Y si hablamos de privatizaciones nosotros nos encontramos con la privatización de Acuario y Lorocesis con una deficiencia estructural importante que ha tenido que se usan y ahora pues se hace una gestión pública del servicio es decir que a mí me gusta apostar por el público pero siempre que sea factible y que pueda y funcione. Nosotros nos encontramos y eso lo sabe todo el mundo estamos en una crisis económica como jamás ha habido el Ayuntamiento tiene un déficit de ingresos y además tiene una deuda que vamos ahora a empezar a especular que si no ha sido culpable o no ha sido culpable pero que está ahí una deuda económica que no nos permite endeudarnos a mí lo ideal para mí hubiera sido pues que el Ayuntamiento o bien con recursos propios o bien pudiendo pedir un crédito que imagino que será la empresa que venga que no se sabe todavía no hay nada por detrás no hay especulación que barra ni desde el primer minuto ni desde el último no hay especulación en esto esto es lo único que se está intentando hacer de la manera más moderada posible a lo más no tenemos la agilidad el gobierno no ha tenido la agilidad suficiente pero nunca con mala intención siempre intentando los intereses defender los intereses generales y la pena es que si es verdad que los que están sufriendo todo esto son los concesionarios porque por el déficit que tienen de público porque el parking se cerró por las deficiencias que tienen y ese es el dolor que puede tener uno y la carga que tiene uno cuando está con un servidor público pues si le afecta a los ciudadanos pues le afecta a uno entonces a mí me gustaría poder ir al banco si no tenemos recursos pero por lo menos podríamos ir al banco y decir mira que tenemos un estudio de viabilidad que lo vamos consensuado que está muy bien y creemos que esto es lo ideal para para las muñecas y nos hace falta que nos lo financies con 8 millones de euros y nosotros vamos a hacer lo ejecuta el ayuntamiento lo explota el ayuntamiento y lo gestiona el ayuntamiento y hacemos lo que creemos tendremos que hacer lo que decidamos entre todos el tema de Mercasa pues se ha hecho porque es una empresa pionera y todos sabemos que los mercados tradicionales están en decadencia y era una manera de que alguien me indicara cuál sería la solución y yo creo que José Manuel lo ha expuesto bastante bien entonces nosotros no tenemos capacidad para poder ejecutar la obra y explotar el mercado entonces tendremos que hacerlo de alguna manera porque al final lo que nos interesa a nosotros es que al muñecas el interés general de la ciudadanía pues se vea recompensada con una infraestructura que creo que es necesaria no se puede dicen los compañeros del PSOE y de los andalucistas dicen que detrás había desde el primer momento yo estoy en 50.000 reuniones y lo que no se puede es estar acusando permanentemente de que hay alguien detrás ha habido 50.000 acciones para hacer el mercado podríamos haber tomado una u otra pero la situación no ha sido la más adecuada la situación económica tanto general como local y al final pues se han cargado un estudio de viabilidad económico financiera que efectivamente lo llevaba pidiendo el portavoz del Partido de la Lucista bastante tiempo se ha pedido y creemos que esto es un tema muy interesante para nuestro municipio por lo menos desde nuestro grupo y lógicamente aquí no podemos venir a a dar los golpes del hecho de privatización porque privatizar aquí se ha privatizado todo en todo momento porque el parking del paseo del altillo pues está privatizado es decir todo lo hemos pero el parking que había en el mercado estaba privatizado el aguario estaba privatizado entonces son las circunstancias quizás a uno le gustaría no privatizar pero las circunstancias muchas veces cuando te lleva la corriente y no te queda más remedio una vez dicho esto yo creo que lo que estamos intentando defender y me gustaría la colaboración tanto de los grupos políticos como de de los ciudadanos y los concesionarios nosotros tenemos que defender los intereses generales de este municipio y los intereses generales de este municipio en el tema del mercado es tener un mercado tradicional porque creemos que es necesario y el mercado tradicional está de esta manera por lo menos desde nuestro punto de vista está asegurado no se puede decir que nos vamos a cargar el mercado cuando aquí están los números yo me gustaría que en vez de salir de repartir panfletos hubieran repartido el estudio económico financiero en vez de repartir panfletos que no explican nada a los ciudadanos simplemente lo que crea es un conflicto en los medios de comunicación estamos por temas negativos que no favorecen nada a este pueblo crear conflictos entre los ciudadanos se van a cargar el mercado yo voy a dar unos datos que he cogido de esto muy simples en el estudio que hay hay 850 metros cuadrados de ahora mismo de puestos pasarían a 1055 bueno introducimos temas importantes que van vinculados al mercado como las cámaras frigoríficas o los almacenes que son para el servicio de los puestos entonces yo creo que un mercado moderno con una cámara frigorífica de 100 metros con los problemas que hemos tenido si le das 400 metros no tendrán que ocupar tanto los puestos los puestos se podrán agrupar de alguna manera yo creo que la oferta puede ser muy interesante entonces pasamos de 850 metros que había antes a 1055 allí están los números donde está el propósito donde está la desaparición del mercado pero es más esto es un anteproyecto en el pliego de condiciones que es donde nosotros tenemos que modelar lo que queremos y si que lo que queremos es fomentar que haya el mercado municipal fomentar potenciarlo más o que haya más puestos pues en los 500 y pico metros o 400 y pico metros de locales pues vamos a fomentar de que en vez de que haya 1000 metros de puestos pues que haya 1100 vamos a puntuar a la empresa que en vez de vender locales comerciales pues que no exploten tanto locales comerciales igual hay alguna empresa que ve más viabilidad poniendo más puestos que más locales comerciales es decir que esto es un anteproyecto esto es un anteproyecto que se ha dado que sería muy interesante que lo conociera la ciudadanía en vez de panfletos diciendo que si vamos nos vamos a cargar a las usus cordes y sería un tema mucho más positivo para la conciencia de todos me imagino pero en fin cada uno tiene la conciencia que dice entonces nosotros lógicamente vamos a defender este proyecto este estudio económico lo vamos a defender porque creemos que esto tiene que terminar más tarde más pronto que tarde y vamos a apoyar y vamos a intentar que participen todos intentar que todo lo que sea bueno y se vea que es positivo para el pliego en el que el adjudicatario del edificio pues nos convenza el proyecto que presenta vamos a intentar que todas las propuestas que sean positivas recogerlos en los pliegos y vamos a ver si somos capaces de una vez pues desbloquear el tema yo creo que los intereses generales están en el mercado están en el comercio creo que se puede hacer como había dicho José Manuel la afluencia de público al final activará el centro comercial que nos lo hemos llevado más a la extra radio y hemos potenciado el prejuicio yo creo que puede hacer un tema de compensación dentro de lo que es el casco urbano para potenciar todo el comercio que hay alrededor pero además es que de esta manera los ciudadanos de la muñeca pues tampoco les costaría un euro hacer el mercado nuevo y tendríamos una oferta tanto de ocio como de mercado de abasto una oferta bastante interesante con un parque en condiciones no lo que teníamos antes y creo que creo que esto es un tema muy claro el anteproyecto lo pueden ver todos los ciudadanos lo pueden estudiar lo pueden revisar y a partir de ahí pues yo creo que sería interesante que quien crea que pueda dar aportaciones al futuro pliego que define el proyecto definitivo pues que lo aporte yo lo único que pido que colaboremos entre todos porque esto es de interés general y nada más muchas gracias ¿quién o no? ¿quién o no? dejo de escuchar a los distintos portavoces del gobierno municipal ¿se ha dado el aire? bueno claro escuchar a los distintos portavoces hacer esta descripción de la situación como si hubiese llegado ayer cuando el concejal de urbanismo explica las bondades del estudio de viabilidad que nos hace Merscasa pues es que no a lo que ha dicho bueno pues es una opinión yo no tendría por qué ponerle ninguna pega pero claro es que usted oía que ese estudio hay que hacerlo a una situación que no viene sola es una situación que han provocado de ustedes porque cuando se fomenta de ustedes que este estudio se hace para ver cómo se fomenta la oferta o cómo se ofreca la demanda tendría que haber dicho usted antes de que ustedes tocaran el parque lo cerraran había demanda el mercado municipal funcionaba habría más demanda menos en función de los ciclos económicos o de los días de la semana pero el mercado municipal de Muñacar antes de que usted lo tocara funcionaba relativamente bien es cuando ya le cierran el parque cuando provocan que cada vez haya más gente que deje los puertos cuando usted dice es que le estudio una lección en función de los puertos que están ocupados restando los que están vacíos los que están dobles porque están vacíos o cuando ustedes le llegaron están vacíos pero muchas ¿no? muchas gracias a los cerrados muchas gracias a los cerrados no había ninguna